Esto que tú estás viendo fue un accidente, se puede decir de que fue una desgracia. Un carro estuvo embistiendo a varias personas el día de hoy en la calle. Se está reportando cinco fallecidos exactamente en Guira de Melena. Esta noticia en cualquier parte del mundo hubiera sido los principales titulares. No se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que llevó a que esta persona embistiera su carro contra varias personas en la vía pública. Sospechosamente las autoridades hasta ahora están diciendo que no saben los motivos, que todo eso está bajo investigación. Y un mensaje que le quiero enviar a todos los familiares, que en paz descanse todos los que hoy perdieron la vida. Pero el mensaje es uno solo. Salgan a pedir justicia. Tiene que haber un motivo para que esto ocurriera el día de hoy. Ale, antes de leer la información, por favor, ponme el video de cómo se estaban movilizando los bomberos, las ambulancias. Escucha, porque esto es una desgracia. Escucha. Escucha. Déjame rectificar, déjame rectificar, porque ponme la información. A mí me gusta hablar con la verdad, porque creo que en este accidente no fue donde hubieron los fallecidos. Déjame leer un momento por acá. Dice Radio Artemisa. Me gusta hablar con la verdad. Ok, no me gusta decir mentira. A mí me gusta hablar con la verdad. Sin coleccionado. Exactamente. Voy a rectificar la noticia. Ok. En el día de hoy, martes 12 de marzo de 2024, alrededor de las 5 p.m. se produjo un accidente de tránsito en el municipio Guira de Melena, en la calle 82, entre 79 y 81, próximo a la línea del ferrocarril en la acera del frente del Ministerio de Trabajo. Allí un auto ligero atropelló a un total de 5 personas, 3 adultos y 2 estudiantes de preuniversitario. El hecho ocurrió producto a que un carro ligero perdió el control y atropelló un número de personas que se encontraban esperando un transporte para trasladarse a sus hogares. Allí radica un punto de recogida de estudiantes y profesores que se trasladaban al Consejo Popular Rural El Graviel. Se notificó, ok, no voy a leer los nombres, se notificó un total de 5 leccionados entre 16 y 59 años de edad. Según el compromiso de las lecciones se reportan 3 pacientes graves. Ah, ok, ok, ok. Me hace falta que me verifiquen la información, los que sean de allá, de Guira de Melena, de Artemisa, si siguen con vida, porque es lo que todavía no me quedaba claro, ok. Ale, déjame leer la información de nuevo, pónmela, ok. 3 pacientes adultos graves se trasladaron hacia el hospital clínico quirúrgico Calixto García en La Habana. Y los dos menores no graves hacia el hospital pediático Juan Manuel Márquez. Los leccionados fueron, bueno, ahí están los nombres, lo que me causa intriga porque los enviaron para el Calixto García, es decir, para La Habana. Es decir, que en Guira de Melena no tienen la salud, el equipamiento médico para socorrer a un paciente o para que cuando ocurra alguna desgracia, no hay equipamiento. Los tuvieron que trasladar para La Habana. Guira de Melena hasta La Habana. Calixto García y el pediático Juan Manuel Márquez. Entonces, rectifico la noticia. No confirmo de que ninguno haya fallecido, ok. Voy a rectificarlo porque yo sé que los comunistas son fanáticos a ver este programa y a mí me gusta hablar con la verdad. Así que, nada, siempre hay que rectificar. ¿Tú te acuerdas que ayer, porque yo sé que a ustedes lo que les molesta es que yo les hable con la verdad? Para que te des cuenta de que en Cuba no funciona nada, de que el sistema no está preparado para combatir ninguna desgracia. Ayer yo te puse este video donde en Holguín habían llamado a los bomberos y la manguera de los bomberos, aquello parecía la manguera de un regadío. Parece que era un sprint que estaba echando agua, que estaban limpiando la calle porque mira, miren las condiciones. No hay guantes, no hay protección, no hay bota, no hay traje, no hay nada para protegerte allá en Cuba, ni tampoco para ellos combatir nada. Te voy a mostrar cuál es la gran diferencia de los bomberos del comunismo y los bomberos del capitalismo. Miren qué clase de desarrollo hay aquí en los Estados Unidos. Miren los bomberos aquí, aquí, mira. Todavía siguen los bomberos aquí, no ves. Esa manguera, no ves, está conectada a esa agua, no ves. Una aquí, otra adelante. Todo rápido, no ves. Mira que todavía viene. Voy a poner bomberos ahí. Bomberos para allá. Para allá, para la esquina, allá. Policía. Bomberos allá, no ves. Bomberos, policía allá. Apulancia, todo bomberos por ahí para allá. Para que vean que todo está controlado, no ves, mi amor. Aquí todo está controlado. Estas pompas agua tienen agua todo el tiempo, no ves. Mira para que vean los bomberos aquí como son, los bomberos. No ves, para que vean que vienen más de 500 bomberos un 2x3. Este es el edificio de nosotros. Todos están tranquilos. Se puede ir en la esquina allá, ¿ok, mi amor? Bye entonces. ¿Viste la diferencia? Te das cuenta. Yo recuerdo de que en La Habana Vieja habían estas bombas. Esto mismo lo había en La Habana. Ahora todavía están, pero están obsoletas. Están oxidadas. Porque ni agua hay en Cuba. Llegan los camiones de bomberos, empiezan a echar agua. ¿Se acabó el agua? Se acabó el agua. En el capitalismo no. ¿Se acabó el agua? Conéctate. Se conectan y siguen echando agua. Eso lo había en Cuba. Y estaba hecho antes del año 59. Sí, cuando Batista. Sí, sí, el malo, el malo Batista. Sí, llegó el comandante y mandó a parar. Arrasó con todo. Espero de que los leccionados, ojalá, ojalá que estén bien, que estén con vida. Esos leccionados en ese accidente que ocurrió hoy, allá en Guira de Melena. Es mejor que estén con vida. Pero nada, muy sospechoso todo eso que pasó, porque un carro para arriba de la gente, ¿por qué? ¿Azón de qué? ¿Por qué? Un país que no dedica ni un dólar para importar una ambulancia. No dedican ni un dólar para importar camiones de bomberos. No mandan para Cuba. No importan ni una guagua. ¿Tú quieres ver cómo está el transporte público en estos momentos? Tengo imágenes de un paradero. El paradero es donde están todas las guaguas, donde llegan allí, donde se abastecen, pues nada. El paradero de guagua, sí, sí, está lleno de guagua, pero llena de guaguas rotas. Es un cementerio. Mira cómo está el paradero. El paradero es donde se abastecen. El paradero es donde se abastecen. El paradero es donde se abastecen. Mira, me estaban diciendo en los comentarios que ni que se te ocurra, es decir, que al lado de esas bombas, de esos hidratantes, no te puedes parquear. Me estaban poniendo en los comentarios, parece que si te parqueas ahí, no te puedes parquear, te meten una multa, porque entonces obstruyes y de momento existe un incendio, llegan los bomberos y no se pueden conectar, entonces te la aplican. Claro, también, también. ¿En qué invierten el dinero esos delincuentes de la dictadura? ¿En comprar ambulancia? No. ¿En comprar guagua? Mucho menos. Todo el dinero, todo el dinero, lo que están haciendo es construir más y más hoteles. Se siguen construyendo hoteles en Cuba. Siguen inaugurando hoteles en Cuba, en plena crisis. En la peor crisis de la historia de Cuba, siguen abriendo hoteles. Más y más. Mira este, que está en un lugarcito bien céntrico, ahí mismo por el Capitolio. La gente sabe dónde es. Observa, miren el glamour, miren cómo, en qué gastan el dinero. El supuesto bloqueo no existe para cuando se trata, mira, de los dólares, de los turistas. Para el pueblo, esto es lo que le toca. Pero para los turistas, observa. Hoy les estaré mostrando este hotel que abrió sus puertas hace solo seis meses. Su nombre es Gran Hotel Bristol La Habana y se encuentra en la Avenida Béjica en La Habana Vieja. La decoración es muy moderna y lujosa. En el lobby hay un bar y luego está la terraza con una hermosa vista al Capitolio y una piscina infinita que le da un toque visual hermoso a la terraza. Estuvimos probando esta tabla como entrante con un costo de 1.800 pesos en moneda nacional y además un daiquiri de mango y un gin tonic que cuál de los dos me gustó más con un valor de 720 y 600 pesos respectivamente. El pago es por tarjeta y no se necesita reservación. Si quieres conocer la calle si te gusta este tipo de video déjamelo en los comentarios. Ya tú sabes 1.800 pesos el quesito y el jamoncito. Ale, pero este hotel no estaba abierto hace rato. Parece que ya llegó ahora a ese hotel. Pues nada, no, sí la gente en Cuba es así. La gente descubre los lugares descubren los hoteles años después. Porque imagínate quién se gasta 1.800 pesos el salario de una persona en Cuba en esta tablita. Mira los picaditos estos. ¿Tú crees que es para que esto cueste 1.800 pesos? ¿Que es para que un cubano pueda ir a este lugar? No pueden ir a ese lugar. Miren cómo este lugar está rodeado de ruinas. Para eso es que van los turistas a Cuba para fotografiar las ruinas. Como si fuera el Coliseo de Roma que se está cayendo. Bueno, el Coliseo de Roma está mejor que las ruinas de La Habana. Porque por lo menos es un lugar turístico. Esto realmente es un abuso. ¿Tú te acuerdas que yo te estaba hablando que yo recuerdo de que cuando yo vivía en Cuba empezaron a romper todas las calles y empezaron a decir de que le iban a poner agua a todo el mundo. Empezaron a enterrar unas tuberías gordas así negras. Y yo dije ño, oye, con esa cantidad de agua, esa presión de agua, no va a faltar el agua aquí en La Habana. Pues nada, estaba equivocado. El agua era, sí, pero para los hoteles, no para los cubanos. Te voy a mostrar lo que me están reportando desde el cerro. En el cerro, el cerro que tiene la llave, bueno, al cerro se le perdió la llave y de momento hay un salidero, hay una rotura grandísima en el cerro, no hay agua en el cerro y el agua que está llegando, el agua potable se está ligando con las aguas, con las aguas albañales y con el agua sucia, con tierra, le está llegando a la pila ahí en la gente. Mira cómo está el cerro con el agua, mira. Piscina natural. Aquí pueden ver, esto es Atocha, el desastre personalizado. No hay agua en el cerro hoy, por qué motivo no hay agua, miren esto. Miren esta calle, lo que parece. Miren lo que pasa. Miren esta calle, miren esto. Miren este desastre. Es bueno. Miren esto. Es benesto. Dime algo, ¿y quién es el culpable? ¿Quién lo hizo mal? ¿Quién va preso? Mira, hablando de gente presa, tú sabes que se comunicó conmigo la muchachita que estaba vendiendo mercancía por chain. Bueno, me dice de que mañana ya mañana ya la van a meter presa por solamente vender mercancía en Cuba que es mercancía de chain. Ya creo que mañana tiene que entrar. Qué fuerte todo lo que está pasando en Cuba. Pues nada, yo siempre te he dicho mil veces de que tengan cuidado y que no caigas en un hospital porque estar en un hospital en Cuba es tener el 99% de perder la vida que salir caminando. Sí, como acabas de escuchar, este cubano vive en Santispíritu, pero este cubano se cansó, está molesto y está diciendo de que cómo es posible que llevas tres meses con hepatitis y que va a un médico y que no le dicen nada, no le atienden su padecimiento, no les interesa. Tú vas al hospital y te dicen, no, no hay medicamento, pero tú sales, mira, sales, ve a la esquina, ve a fulano ahí, habla con fulano que es el que tiene tu medicamento y después hay gente que dice, no, pero los doctores no tienen la culpa, ¿no? Es como que tú vayas a una pizzería y te compres una pizza y la pizza no tenga queso y que el pizzero te diga, bueno, la pizza no tiene queso, pero no es mi culpa y para qué la venden, para qué van a trabajar, para qué ganan un salario, para qué van a trabajar al hospital si no tienen medicamento, ah, pero son incapaces de hablar, ¿por qué? Porque lo que están es para el negocio, para el business, para coger una misión, escúchala por su propia voz, porque la gente está obstinada, están cansadas, no hay ni medicamento, te escucho. Yo no tengo que regalar nada, yo creo que yo no tenga que regalar nada a nadie para que se me haga un análisis, que está mandado por un médico, pero bueno, llegas ahí, ya he tenido que regalar porque llegas ahí, ves, no hay análisis, pero ves eso lleno, ves, ahí en el hospital, la gente haciendo análisis, yo creo que la gente que hace los análisis se va por la tarde ahí con un saco, sí, con un saco de cosas, entonces, bajo todas las necesidades, esta es una más, esta es la que me molesta a mí, aparte de que yo veo todo, yo veo, a mí se me ha dicho, no puedes, tú no puedes ofender a las altas esferas del país, tú no puedes, pero las altas esferas del país, ya se está viendo que son los que están robando y son los que tienen todo esto aquí, está bueno ya, compadre, déjense descaro que se les está muriendo la gente aquí, a serio, se les está muriendo la gente aquí, viejo, está bueno ya, los están matando de hambre, los están matando de todo aquí, a serio, está bueno ya, compadre, qué cojones, si no quieren que yo hable, no me toquen, viejo, no me toquen ni pinga, viejo, que me están matando aquí, viejo, que me estoy muriendo con una hepatitis de pinga, aquí a nadie le importa ni pinga, viejo, qué cojones, seguro que la familia de Escanel, ni del otro, ni de la otra, coño a su madre, tú me entiendes, está padeciendo lo que estoy padeciendo, viejo, qué pinga me van a hablar a mí de altas esferas del país, ni una pinga, se van para resingar a su madre, qué pinga he hecho, déjense descaros allá compadre, déjense descaros allá seres que están matando al pueblo aquí, viejo, mientras ustedes están echando barriga, viejo, y no tienen necesidad de ni una pinga de nada, viejo, déjense descaros allá que aquí nadie tiene miedo, aquí nadie tiene miedo, lo que pasa es que lo tienen aterrorizado, aterrorizado tienen al pueblo de antispíritu de pinga, que la mitad de chivatón, la mitad del pueblo este son chivatones tú, bien, los tienen aterrorizado aquí, pero yo no me voy a callar ni pinga, si de todas maneras yo me estoy muriendo ahí en mi casa y a mí nadie me atiende que acaben de darme un tiro para pinga, a mí no me atienden esa talla, qué preso, qué pinga, yo no creo en eso, métenme un tiro, qué cojones, ustedes lo que somos los cingados por el culo para que no es esa talla, yo no tengo miedo de te ir ni un pingón, déjame los comentarios, tú que me estás viendo, ponme los comentarios, YouTube no censures este video, YouTube no estamos incumpliendo las normas comunitarias, necesitamos que el cubano hable con su verdad, necesitamos ver cuál es la verdad, déjame un like si estás viendo este video, es muy importante, si no fuera por ustedes este tipo de denuncia no la pudiéramos poner, es de mucho apoyo que ustedes dejen un like, de mucho apoyo, para poder saber cuál es la verdad.